como están bienvenidos al canal el tema de hoy no será el especial entonces cuando vamos a ver ya a veces ya llegó a perder la vuelta realmente pero estoy muy feliz por como más 3300 suscriptores el especial lo subiré mañana pero ahora quiero hacer un tema muy pero muy especial que tenía mucha ilusión para hacer saludar a la gente que me apoyó desde el principio o sea desde los 100 suscriptores el especial 100 suscriptores debería estar por cuando fue esto hace cuatro semanas pero quiero saludar a la gente que me apoyó desde el principio voy a sólo hacerlo si eres como se llama si no te suscribiste ante los 750 suscriptores lo más probable que no salga en este vídeo pero en el especial en que el subir en mañana 3000 son de 3500 pero ya mañana ahí lo saludaré absolutamente todo este como un homenaje a los que me siguieron desde que empecé realmente o sea alexander333 o sea él siempre ha sido muy activo así que un saludo compañero jorge el también ha sido muy activo siempre ha dado su like siempre estado siempre estaba apoyando el canal así que un saludo crack jorge un respawn un saludo él también lo que me gusta que aquí son suscriptores que no se han ido que siguen siendo activos por eso realmente me encanta que sigan así ver alexander333 el fue el sucriptor número y todo y por eso hago este vídeo o sea está grabando por eso mismo este vídeo porque a esos que me apoyaron desde el principio desde antes los 100 suscriptores o sea desde que empecé todo quiero darle como un saludo especial o un homenaje a los demás que también se vayan uniendo al canal también lo voy a saludar pero también con el mismo de fácil pero ahora sólo saberé la gente que me apoyó cuando era un canal más pequeñito rodrigo salas no te he visto tanto por el canal compañero pero un saludo gris ss10 siempre activo así que un saludo se va se va dos de gamer tampoco lo viste mucho por un canal por el canal así que saludos igual vicente pelegrini castillo a él él también es muy activo así que un saludo crack de nudo sales así que otro saludo otro saludo no sacra de youtube él lo comenta pero siempre ha sido un buen compañero él con él grababa antes cuando tenía muy pocos escritores que siguen siendo activos en el canal y han estado desde los 100 suscriptores y que se ven acá realmente o sea realmente por eso me gusta empezar de acá johan blog y retos él siempre mi compañero que siempre ha hecho mi blog ya lo he hecho ahorita promociona su canal así que sigamos doctor un saludo crack siempre activo no quiero hacer eros especial tres meses de suscriptores porque la voz me duele un poquito y por eso quiero hacer un vídeo entre comillas más cortito fernando games un saludo crack él siempre siempre pero siempre en vídeo que suba él siempre comenta y siempre deja su like así que así que de costumbre siempre hago esto sea me paso por su canal para que vean su contenido carrollar reaccionando algo dedicado a un boom como por ser muy activo te voy a dejar esto compañero jajaja te voy a hacer una pequeña spawn el sofrito tampoco te he visto ya tanto en el canal comentando tal vez deje su like y todo sea activo pero un saludo de todas maneras la puerta serpiente lo mismo no he visto tantos comentarios pero tal vez deje su like y siga siendo activo y por chado 22 siempre ha sido activo o activa lo que sea siempre ha sido siempre deja su comentario así que un saludo i am i am infarnus él también siempre es muy activo y siempre siempre comenta sé que estoy repitiendo lo mismo muchas veces pero realmente ellos han estado desde el principio y por eso me gusta saludarlos ven por esto quería hacer esto o sea mi garganta no puede aguantar tanto tanto hablar y por eso saludo a los ahora solo saludaré a los que me apoyaron desde que iba creciendo desde hace de que iba muy pequeño camión angeli no te he visto mucho en el canal pero sé que tal vez deje tu like y seas activo hay fondos de nuevo siempre es activo este compañero alejandro 360 a él también siempre dejando su like siempre comentando leeks x no lo he visto tanto comentando pero igual no solo lo crees alej366 un saludo siempre activo siempre quiero remarcar que son activos y todo porque son activos en realidad y todo hasta el momento de día de hoy siguen apoyando el canal el serpacheco tampoco te viste tan activo pero tal vez lo seas jaime look no he visto que sea muy activo pero igual un saludo akiro gamer el también últimamente ha sido bastante activo así que un saludo David Medina el también creo que estoy activo así que un saludo micha bim siempre activo activa como se va a ver un saludo crack Diego Francisco Muñoz a ver por qué no subes mother strike online porque hay un canal que ya está subiendo eso a tope que es el de cohetes craft en realidad ha visto un par de vídeos y todo y me encanta su contenido pero yo ya ya si subo un vídeo sería como lo mismo que él ya subió y ese es como su contenido o sea ya yo podría empezar a subirlo pero sería como copiar lo mismo subir lo mismo o sea para qué van a ir a mi canal si ya va a estar en su canal por eso quiero que yo todo lo que subo quiero que sube algo que no esté en youtube que sea algo distinto siempre trato de aunque gente suba también canso boom y el otro juego de supervivencia siempre trato de darle como un toque que diferencie mi contenido de los demás y de momento les ha gustado bueno entre comillas porque hay muchos de likes bueno a ver puede ser doscientos veinte likes contra cuarenta contra veinte de likes pero sea igual siento que es como hay harto de like pero mucho más la que así que eso me motiva no quiero saltarme a ninguno nicha bm un saludo siempre muy activo activa Diego Francisco un saludo crack fernando ven ven acá también dice promo siempre hago pro porque es bastante activo casa 23 no debiste mucho por canal pero un saludo h youtube respawner un saludo café de nuevo un saludo chronic y este un saludo winner rmx youtube un saludo gerson cumple salazar un saludete que está grabando bien esto como que no en realidad la forma de puede no tener la pelotita pero se supone que así no va a tener tanto lag y se va a pegar menos así que vale la pena saludos chavos dow 22 siempre muy activa activa y esta el o ella también tiene su canal de youtube este vídeo me emocionó mucho lo vi realmente es muy bueno Santiago martínez también muy activo así que un saludo crack alex 366 un saludo compañero de víctor mil ochocientos ochenta él también siempre estaba en el canal siempre comentando así que un saludo compañero pacollón él también él también ha sido muy activo pacollón siempre comentando siempre me encanta todo hacer estos vídeos porque me encuentro la gente que realmente está me siguió desde el principio y sigue hasta acá en el canal y eso realmente me mola me mola ver comentarios y reconocer a los suscriptores que hace el comentario porque siempre son activos así que un saludo pacollón y víctor mil ochocientos ochenta y robin camargo un saludo si eres activo no lo recuerdo lo siento entonces nos vamos a ver nos vamos a tal que aquí my videos y terminaríamos con el especial 750 suscriptores que justo está aquí ya gente ya de la garganta como que me dice cállate cállate que me duele la garganta tú es king david lópez un saludo no te viste tan activo de otra manera alex 366 otro saludo cariño un saludo de cara gracias daniel al decente ahora yo creo que varios comentarios de él así que un saludo y jenny rodríguez un saludo cariño este día es muy activo compañero el cel que trae los 80 suscriptores y no recuerdo bien así que un saludo porque gamer siempre apoyando los vídeos un saludo elian eucelio un saludo elian eucelio un saludo hace youtube respawner un saludo crack casco uno un saludo se hago esto muy rápido porque la garganta me está molestando incluso ardiendo así que no es que lo haces esto un poquito más rápido Chris Wood un saludo Ivan Craft saludó crack bufuken loki jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja había uno que era en casa o en casa rubia creo que no lo ha visto muchos más comentar pero me dio salido muy rica priceblood youtube un saludo He visto muchos comentarios de los chicos, vamos a ver si tiene un canal Pues... Un saludito Un saludo a Dota Torres Un saludo a Alex36 Vasato Mayor Un saludo a Tudelking Un saludo a Sebas Muez Un saludo a Alex36 Salgo yo, ahora sales varias veces Bax Ravax Juegos Inboxing Un saludo Jero Bustos Un saludo a Alex Warner Un saludo a Tommy Sarra Un saludo Lohan 15D también es muy activo siempre Johan ahí está, no me acompaña así online Él siempre me apoya así que Mortal Kombat también es muy activo Y Johan Vlogeo Un saludo a Dota Torres 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 Un saludo Un saludo a Dota Torres Solo por Michael Fuentes Que él también es muy activo pero no salía antes Porque siempre veo sus comentarios Un saludo a Dota Torres Un saludo a Dota Torres Un saludo a Dota Torres Que él siempre también ha sido muy activo Me encanta poder decir que hay un suscriptor Que realmente siempre comenta Siempre están ahí tratando de ser los primeros en... No sé si los primeros comentan pero siempre están apoyando con su comentario Siempre... Mucho el canal Y eso es algo que me motiva siempre a seguir en Youtube Un saludo a Dota Torres Un saludo a Dota Torres Angel Youtube Un saludo a Dota Torres 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 Un saludo a Dota Torres